Acusan a gobierno de EPN de usar recursos de programas sociales para torneos de golf el presidente Andrés Manuel López. Obrador acusó que el gobierno de la república hacía transferencias a las organizaciones sociales para realizar torneos de golf, en lugar de utilizarlos para los programas sociales. No tenían como propósito ayudar a la gente más necesitada, sino, había transferencias de recursos hasta para la organización de torneos de golf. Así como lo están escuchando, no quiero meterme a ese terreno, porque saldrían perjudicados quienes llevaban a cabo estas prácticas y muchas veces se veían como algo normal que el gobierno transfiriera estos recursos a estas organizaciones. Aquí la información flecha hacia abajo ordené hacer públicas investigaciones sobre accidente aéreo en Puebla, AML o el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Fiscalía General de la República que haga públicas las Investigaciones referentes al accidente aéreo en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo Rafael Moreno Valle, lo mismo de la petición de que si la Procuraduría, hoy Fiscalía General de la República, debe dar a conocer todos los archivos del avionazo, abierta la información. Aquí la información flecha hacia abajo se dará a conocer proyecto de rehabilitación ecológica del lago de Texcoco con relación al proyecto de rehabilitación ecológica del lago de Texcoco, AML o dijo que en corto plazo se darán a conocer las iniciativas, tras huelgas en el país, AML o asegura que su postura es el diálogo tras el reciente resurgimiento de huelgas en el país, el mandatario aseguró que la postura de su gobierno es el diálogo y la conciliación para evitar conflictos, así como evitar la afectación de empresas. Asimismo, reiteró que, su gobierno no es opresor y que no violará los derechos humanos de nadie. Aseguró también que el gobierno no, tiene sindicatos ni grupos favoritos. Sigue leyendo flecha hacia abajo gobierno de AML o detalla proceso para abrir archivos del CISENEL. Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la apertura de los archivos del CISEN, con lo que reitera la transparencia de su administración. Por su parte, Zoé Robledo, subsecretario de Gobernación, realizó un recuento sobre la historia y desarrollo del archivo del CISENEL. Destaca también la simulación en su apertura y custodia. Carlos Ruiz Abreu, titular del AGN, aseguró que el Archivo General de la Nación recibirá todos los documentos sobre asuntos de inteligencia, según el acuerdo firmado ayer por AMLO. Aquí la nota flecha hacia abajo. ¡Suscríbete al canal!